Jairo Comenta Saludos amigos Jairo Páez en este su canal de YouTube en este su canal de YouTube Jairo Comenta, suscríbete activa la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal señores, muchas cosas interesantes muchas cosas pasando lo que tiene que ver la farándula ahora que usted vea esto la bendición de Dios esté con ustedes miren, vamos a hablar de Amelia Alcántara quien ha estado en acribillada la gente no la quiere decir esto pero su madre no colabora mucho porque la madre de Amelia la madre de Amelia recientemente dio unas declaraciones vamos a ver nosotros vengamos de sabana perdida bueno te voy a decir a mi hija Amelia que yo la admiro Amelia me gritó en el vientre cuando iba a nacer Sandra se le olvida que cuando Amelia era una niña ella la pasaba a buscar Sandra para llevársela al marido entonces hoy hoy Amelia la mala yo vivía en un apartamento Amelia era apenas una niña porque quien la sacó al medio fue Sandra Sandra y Caroline y Caroline Aquino primero era Caroline después me decía mami Sandra me va a pasar a buscar pero yo no sabía me dijo mami pero tú sabes lo que es eso que fulano me mandó a buscar mami pero por Dios déjala 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 come 15 mil y te dejo hablando pero déjala pero déjala toda la boca Ana Carolina la conozco yo no es desde ahora ¿qué? ¿de dónde usted la conoce Ana Carolina? de cuando pudieron todo junto espérate ya que hable Daisy que se reunieron entre el petoa para que votara Amelia en el poder de la doce que le hacía la vida imposible que salió Amelia tenía un noviecito y se fue a coger lo primero que ella ay Ana Carolina Ana Carolina no la Santica ah Santica ¿cuál era la Santica? Ana Carolina esa misma la que y Caroline Aquino le quitó un marido a la hermana mía una vez y el marido no tú lo quitó tú y el marido lo que Amelia hoy y lo que Amelia ha sacado ha sido lo que ellas le han metido a esa niña en la cosa ellas fueron que llevaron a Amelia donde está que usted va a venir al programa para hacerle una entrevista ah no te apures yo voy siempre y cuando mi hija me acepte que vaya ¿qué? su hija la jefa la jefa la familia claro esa es mamá tarima porque esa niña es una niña buena de corazón una niña noble una niña que me da lo que yo necesito mi amor yo te te admiro ahí usted pudo ver la madre de Amelia Alcántara acusa a Sandra a Sandra y a Caroline Aquino ella dice ahí que supuestamente estas iban a buscarla Amelia era una niña y la llevaba a su marido o sea es algo medio extraño esto que dice la madre de Amelia porque es algo medio extraño porque porque cuando uno ve este tipo de cosas cuando uno dice para acá pero 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 el tema es que no solo no solo es 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 la madre sino que también su hermano el hermano de Amelia Alcántara aseguró que Santiago Matías le depositó millones a su hermana para que entre el programa y según él le dijo que eh que la puso a sacar a quien ella quiera pero fue que dijo que todavía no hay ningún acuerdo firmado vamos vamos a ver lo que dijo el hermano de ella vamos a ver el dueño del programa sin filtro una de las condiciones que le puso a mi hermana es que ella si ella quiere no se siente cómoda pues tiene la capacidad de mandarte a sacar a ti Sandra y no pregúntale a Santiago a cualquiera que ella quiera con total de camellia se quede ahí para que esté claro te estoy dando vainas íntimas para que vayan cogiendo información informaciones uno a las condiciones de mi hermana regresar ahora mire esa de arriba ok las condiciones de mi hermana regresar es a pesar de que se le dio mucho dinero a pesar de que va a cobrar mucho dinero porque te voy a decir algo ella se le hizo un depósito me estoy jugando jugoso pero de cuánto más o menos no puedo hablar pero hay millones que para que para que se quede diablo que envidia dios como decir son son cuatro culebras que hay lamentablemente ella tiene que ser una guerrera y saber a dónde ella se va a meter sí y ella tiene que saber que Sandra era amiga de ella pero Sandra no es amiga de ella Sandra le va a tirar ella tiene que estar preparada a lo que se va a enfrentar ella tiene que estar preparada para saber que ella le habló con Santiago para que meta Calobrito y hoy Calobrito dice que ella no da la silla ¿qué le parece a usted la entrada de Amelia de nuevo al edificio? me parece bien por la sencilla razón de que ella tuvo un percance con Santiago pero son cosas que ya sanaron porque Santiago nunca ha dejado de llamarla nunca ha dejado de buscarla y tú sabes que ella fue quien hizo sin filtro aunque las otras te digan que no pero tú sabes que Amelia fue quien hizo esa plataforma con Santiago Sandra se le olvida que cuando Amelia era una niña ella la pasaba a buscar Sandra para llevársela al marido entonces hoy Amelia la mala espérase me dijo mami pero tú sabes lo que es eso que fulano me mandó a buscar m pami pero por Dios déjala déjala porque es que se ven de que de que muy satana pero son culebra a Carolina la conozco yo no desde ahora a Amelia tenía un noviecito y se fue a acoger lo primero que ella ay a Carolina esa misma fueron las declaraciones del hermano de Amelia señores esto esto está totalmente como como fuera de control como si fuera una película medio extraña real pero lo que sí lo que sí es que esto está saliendo del control porque esto se está saliendo del control Julay puso lo siguiente Julay puso lo siguiente gracias Papa Dios por la madre que me diste por mi padre por mis dos hermanas y por mi hermano centrados mandando mandándome en silencio bendiciones no bloqueando redes orando por su hermana que le dicen sigo humilde y dando amor dice aquí que es tan claro que la arrogancia y la presencia no le gusta a Dios y la propotencia no le gusta a Dios mi familia es la mejor tiró ese chinazo ahí Julay pina y no es para menos que tiene ese chinazo porque un ejemplo el argumento ahí un ejemplo hay que ver si Sandra va a hablar si Denise va a hablar si si las otras van a hablar lo que sí lo que sí es que estamos viendo estamos viendo como 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 la vaina es por el picante entonces hay un comentario hay un comentario que mucha gente asegura dejo una estrella que mucha gente asegura que es por el regreso de María del Carta al edificio rojo yo creo que no dice tejé las ondulaciones de un mar violento y cruel para arribar arribar sana y salva la orilla que son ondulaciones vamos a ver que son ondulaciones on ondulaciones que es vamos a ver que es ondulaciones formación en ondas de una cosa dice aquí movimientos que se programan en un fluido o en un medio elástico sin traslación permanente de sus moléculas o sea como que algo estaba totalmente estático pero eh que te digo no puedo navegar más desvuelto y mejor volver a la orilla yo lo que creo que es que te digo eh mucha gente dice que esto es por la entrada de Amelia de Amelia eh 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 al edificio yo creo que no mucha gente dicen que que es para eh 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 para lo que es eso de que para Santiago yo no creo que sea para Santiago pero 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 eh yo no sé por qué esto ahora yo no sé por qué mucha gente y y mucha gente dice esto porque ella lo puso como una foto cuando estaba cuando estaba en esto en el rap si de algo sabe Honey es como revoltear el labio pero si de algo sabe Honey es como meterle al broker de eso de eso podemos estar seguros que Honey sabe como como meterle al broker que sabe como eh revoltear el labio pero ella sabe de eso de eso estamos de eso estamos claros lo que sí lo que sí es que coño esto está está caliente esto está caliente como la arepa a lo latino me cura sepa el dominicano pero señores que les digo en cuanto a la madre de Amel y el hermano yo solamente diré algo extraño cuando cuando los famosos eran solamente los famosos pero ahora si su tanejo es famoso tú sabes quién es famoso la que le corta las uñas a su taneja oye tiene seguidores la que le corta las uñas a Perinceja que es famosa es famosa la que le saca los gases la que le agarra el vaso es famosa le estoy poniendo los alrededores porque ya como si usted sabe que ya de que hasta su familia son famosos y que su opinión lo que yo diga tiene algún tipo de validez o sea ciertamente ciertamente lo que dio la madre de Amelia es preocupante es bastante preocupante lo que ella dijo ahí porque señores eso eso podría a veces medio extraño podría a veces medio extraño ahí eh si real real pero que usted cree que usted cree en cuanto eh 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 en cuanto a eso dejen ahí sus opiniones yo las voy a leer yo las voy a leer no quiero opinar mucho paio paio y comete si lo que dijo Johnny fue fue para por lo de Amelia mmm de de déjelo de ahí mmm déjelo de ahí a ver que lo que pero la gente está adivinando mmm eh para eh es una metáfora que representa haber dejado atrás miren aquí el mensaje de dejar un duración de este mar violento y cruel para arribar eh para arribar san y salvo a la orilla es una metáfora que representa haber dejado atrás un periodo turbulento difícil o lleno de desafíos el mar violento y cruel para finalmente encontrar la paz estabilidad o una solución arribar san y salvo a la orilla es en otras palabras significa superar dificultades y llegar a un lugar de seguridad tranquila o sea que nada tiene que ver con con baila mmm que nada tiene que ver eh eh con eso mmm que usted cree comente ahí debajo comente ahí debajo pero yo no quiero los quejones de que como mucha gente señala le esté mandando fuego a Meli Alcáter esto es Jairo Cominta bye 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 Jairo Cominta Jairo Cominta